La historia de la Casa del Risco se remonta al siglo XVI cuando los frailes dominicos adquieren terrenos en la zona de San Ángel en la Ciudad de México y es donde se ubica la casa actualmente. En 1933, don Isidro Favela y su esposa, Josefina Eisenman de Favela, adquirieron la famosa Casa del Risco y se dedicaron a restaurarla y decorarla. Años más tarde, la pareja Favela decidió donar esta casona al pueblo de México, convirtiéndose en el primer museo donado por un particular. ¡Suscríbete al canal!